Con una decisión de 50 páginas, la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó que imputarán a varios guerrilleros de las extintas FARC por el crimen de lesa humanidad de esclavitud tras obligar y someter varios años a secuestrados para que realizaran trabajos de servicio para miembros del grupo armado. En la decisión de 50 páginas se registran hechos narrados por las víctimas y la justicia transicional determinó que se cumplieron tres patrones en la privación de la libertad que son el patrón extorsivo, el de canje y el de control territorial, mismo motivo que llevó a tomar la decisión de dicha imputación. Los guerrilleros ordenaban a los civiles realizar diversos trabajos, especialmente cocinar para los guerrilleros en el caso de las mujeres, manejar carros, camiones o botes en el caso de los hombres y realizar trabajos en camino o en cultivos para ambos sexos. Se lee en el texto que la imposición de trabajos forzados a las víctimas durante su cautiverio fue un hecho grave pero aislado en sí mismo en el sentido que no conforma un patrón independiente. Sin embargo, sí hizo parte del ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, ya que la imposición de trabajos forzados por algunos comandantes, como la de otros malos tratos, se derivan precisamente de la vulnerabilidad y sometimiento del cautivo a la voluntad del comandante y de la guardia que resultaba de la política de privación de la libertad.